Esa misma tarde y después de una siesta, probamos las manos expertas de una gran profesional, María Olivia, que nos muestra el spa y algunos de sus tratamientos. Hola, buenas tardes, Elena. Encantada. Y que pa ya nos da entrar en tu centro, porque ya realmente entrar aquí ya es símbolo de bienestar. Gracias, sí. La verdad que la idea es esa de que la gente que pase por nuestro spa sienta la sensación de que ha llegado a su propia casa, a su propio hogar, lógicamente con todas las técnicas y con toda la aromaterapia que aplicamos en este centro. Realmente la medicina alternativa es un papel fundamental dentro de la salud y en este centro se trabaja muy bien con todas ellas, con grandes resultados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Depende de la técnica que solicite el paciente que viene a nuestro centro, pues le aplicamos alguna técnica. Por ejemplo, la persona que no puede dormir, la persona que está ansiosa. Hay personas que tienen muchos problemas para conciliar el sueño, entonces, por ejemplo, le aplico una técnica que viene a ser basada en la medicina china, que es la reflexología podal. Entonces, la reflexología podal toca esos puntos básicos, esos puntos, digamos, los puntos reflejos en la planta del pie y a medida que se trabaja cada punto, pues la persona va sintiendo mejoría y de verdad que con grandes resultados maravillosos. Se suele decir que en el pie están todos los puntos del cuerpo, todos los órganos reflejados y sabiéndolos tocar, cada uno nos vemos aliviados de una cosa u otra, ¿no? Sí, igual que en la planta del pie también tenemos todos los órganos reflejados en la mano, en la palma de la mano. Se llama la manopuntura o acropuntura coreana. A través de los puntos también en la mano también se refleja todo el cuerpo. Igualmente en la cara, igualmente también en la oreja, teniendo en cuenta, por ejemplo, la auriculoterapia. Todo basado en la medicina china tradicional. ¿Y cuáles son las terapias más utilizadas aquí en este centro? Bueno, en Manil Bagrin tenemos varios tratamientos y varias técnicas. A ver, por ejemplo, la persona que quiere relajarse, pues aquí podemos hacerle un tratamiento de relajación, teniendo en cuenta los puntos energéticos, de acuerdo a la gemoterapia, a los puntos de chacra. También si quiere aplicarse una técnica, por ejemplo, lo que es la reflexología podal, pues trabajamos esa. La ozonoterapia es una técnica muy avanzada, ya se conoce desde hace muchos años, pero ahora en estos momentos hay una compañía española con gran éxito a nivel mundial y nosotros estamos como centro piloto desarrollando esta técnica, aplicando el ozono para tratar enfermedades de la piel. Por ejemplo, eczema, psoriasis, prioritos, hongos, todo lo que es cualquier tipo de afección de la piel. Entonces, aquí estamos trabajando esa técnica hace unos dos meses y la verdad que con muy buenos resultados. La gente está encantada. Bueno, qué bien, es un entorno maravilloso para conseguir mejor beneficio, porque el clima de Manilva también es muy especial, ya lo decían los romanos en su época que se venían aquí, así que el centro no puede estar mejor ubicado, Olivia. Sí, la verdad que sí, ahora tenemos el lema, este otoño, escápate a Manilva, escápate a nuestro spa con sus tratamientos exclusivos. Exclusivos porque la ozonoterapia se está aplicando, este centro piloto se está aplicando con muy buenos resultados y aparte de eso tenemos otras técnicas que, ya lo he dicho, puede ser la ayurveda, también lo estamos trabajando. Aquí vemos detrás una... Bueno, cuéntanos, es verdad que es muy bonito el fondo elegido como escenario. Cuéntanos por qué está la... Bueno, la ayurveda es una técnica de la India, es un tipo de masaje que tiene en cuenta la fisionomía de la persona. Hay tres tipos de masaje de acuerdo a la tipología de la persona. Por ejemplo, si la persona es delgada, pues vamos a hacer un tipo de masaje. Si es de contextura gordita más bien, o sea, pasada de peso, pues es otra técnica. Y si es una persona que ni es muy delgada, ni es gorda, o sea, son tres tipos. Sí, entonces se llama bata, pita y cafa. El bata es como la persona que va a lo loco, que no sabe cuánto lleva en su bolso. Sí, que va muy rápidamente. Entonces, a esa persona la tenemos que usar, utilizar una técnica de la ayurveda que la relaje. Hay otra persona que es el tipo de persona como el que es muy delgado, que es muy atlético, y que por esa misma contextura corporal, se dice que es pita. Y pita es la persona que controla todo, que quiere controlar todo, 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 todo. Y esa persona que es el otro tipo de masaje. Y el cafa es la persona gordita, que le cuesta moverse. Entonces, a esa persona hay que darle un masaje para moverlo, decirle, oye, muévete, muévete. Y aquí, y aquí en este centro, pues estamos también aplicando esas técnicas. No son tan conocidas, pero también las podemos aplicar aquí en este centro, la ayurveda, con grandes resultados también. ¿Tenéis también paquetes completos para personas que quieran, bueno, un fin de semana, relajarse, pasarlo aquí, sin recoger el coche, ni estresarse? ¿Tenéis ya un paquete programado de masaje, de sauna, bueno, y otras terapias? Sí, hemos tenido muchos paquetes. En este momento tenemos, por ejemplo, una oferta de dos masajes por el precio de uno. O sea, que está muy bien y gratis la entrada al spa, hacer el circuito de sauna, de turco y de ducha de contraste. Pero también vamos a sacar una oferta que incluya alojamiento, que incluya estancias en el hotel, que incluya una cena romántica y masaje y con botella de champán. O sea, esa oferta ya la hemos tenido antes del verano y ahora yo creo que en otoño también la sacaremos nuevamente. Sí, sí, tenemos grandes proyectos ahora dándole a... Mucha gente dice, es que Marbella está muy lejos. No, queremos que la gente sepa escaparse a Manilva Green y que se escape como una terapia de salud, que venga a buscar salud, que venga a buscar paz, relajación, que venga a buscar tranquilidad, especialmente que venga a encontrar bienestar. Ese es el lema que tenemos. Y el que quiera llamar, la persona que quiera llamar, pues a mi teléfono o al teléfono del hotel directamente. La teoría sería inicialmente muy suave, con aceites calientes un poco, se calienta un poco, se hace cantar el aceite en un cuenco. Bueno, eso es una técnica bastante depurada. Pero poco a poco se hace masaje, pero se hace que se despierte, que se mueva, que vaya más rápido, porque los que son un poquito pasados de peso les cuesta más moverse. Entonces, esa es una de las técnicas que hay que utilizar en este caso. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo haríamos cantar el aceite. Esto es una técnica de la yurveda. Hacemos cantar el aceite para empezar a relajar a nuestro paciente que tenemos en este momento. Y vamos a empezar por hacerle un pequeño, vamos a colocarlo acá. La idea es que la persona se relaje con el escuchar, con el sonido del aceite. El aceite debe ser normalmente tibio. Lo hemos calentado previamente y hacemos que el aceite cante. Y podemos aplicar un poco. Vamos a empezar a hacer un desplazamiento sobre la espalda. Y puede empezar a trabajar los puntos de dolor. Si él tiene, vamos a empezar a hacer un suave masaje sobre la espalda. Gracias. 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 Gracias.